Hola sean bienvenidos y bienvenidas a otro recorrido por la tienda de Pritchos miren en esta ocasión ya están llegando las cosas de regreso a clases miren llegaron estos marcatextos o highlighters creo que así se dice en tonos pastel va a haber una nueva colección que se llama fantasy y aquí trae estos marcatextos en color pastel este set de clips están muy muy bonitos vienen seis estas son unas libretas de 60 hojas para que puedas traer en tu bolsillo están bien bonitas la verdad a mí la que me encantó fue la color rosa toda esta colección es del regreso a clases miren estas loncheras creo que también están muy bien para las personas que trabajan porque si les cabe bastante miren ahorita aquí vamos a abrir la bolsa y van a ver si se escurre o eso pues es fácil que la limpien y hay como para dama y caballero también están estas cintas decorativas que la verdad están muy muy bonitas no se abra Pritchos me está sorprendiendo cada vez más y cada vez más hago los videos con más gusto porque hay cosas mucho más más bonitas aquí están estos crayones de cera y hay en diferentes tonos miren estos son unos colores más fuertes trae amarillo, verde, rosa, morado y azul y ahorita vamos a ver otros más claritos esta es otra lonchera tipo como camuflajeada pero miren como ustedes están viendo está espaciosa está grande quizás también si se van a vender este es un paquetito de libretas en otras ocasiones han salido estos en otras colecciones diferentes y solo traen dos libretas en esta ocasión Pritchos nos sorprendió porque traen cuatro por 22 pesos las hojas son blancas para que escribas, para que anotes tu lista de mandado tus pendientes, tal vez para que anotes tus tareas lo que tú tengas que hacer miren estas son unas rayolas claritas color pastelistas son más fuertes son de cera pero de cera una que sirven bastante también llegaron estas plumas peluchonas como pompón en forma de corazón se siente bien suavecito agarralas y adentro trae como piedritas son de plástico pero la verdad que están bonitas las plumas hay diferentes colores y ahorita a continuación las van a ustedes a apreciar este recorrido fue hecho en el Pritchos de Plaza Universidad pero más adelante también fuimos a grabar a Gran Patio miren aquí están todas las plumas estas son unas bolsas me gusta el diseño, me gustan los colores les digo que son de la colección de Regreso a Clases al lado están los Prits que traen como una figurita de silicón y aquí pues vamos a ver están los colores los sacapuntas el paquetito trae dos vienen los para que le pongas una figurita a tu sándwich y de esas libretas miren ahí hay bastantes están las etiquetas para cuando forras los cuadernos o los libros todavía el año pasado yo le forré a Luna con esas sus libretas y sus libros yo creo que este año ya no va a querer y aquí están los el juego geométrico bueno no trae el compás pero igual ya tienen compás y se les rompieron las reglas pues aquí están también llegaron todas estas cosas para que lleves tu lonche como este paquetito de cubiertos trae cuchillo, tenedor y cuchara hay azul, amarillo, verde, anaranjado fíjense que están bonitos porque ya vienen con su estuche para que si lo eches a tu lonchera y lleves todo preparado para la escuela para el lonche, para el trabajo miren que bonitos aquí saqué unos para que ustedes los aprecien así vienen los que no pude destapar son los que les mostré anteriormente pero a ver si después puedo abrir unos estas son las lapiceras y aquí a Pichos de Plaza Universidad ya llegaron las cucharitas de cerámica hay verde, amarilla, blanca y la otra es como un pastelillo o un cupcake no sé a ustedes cuál les gusta más fíjense que a mí me gustó la amarilla y después tal vez la blanca, la verde no, no sé bien pero la amarilla fue mi favorita de esas aquí todavía, todavía había varias porque ustedes las andan buscando aquí todavía las van a encontrar en Pichos de Plaza Universidad en Pachuca Hidalgo miren aquí están esos vasitos para los shots muy veraniegos con colores muy bonitos mis favoritos fueron esos color menta aquí están estos, estas copas de plástico para que sirvas helado como si haces una mangonada ahí yo creo que quedaría perfecta o te sirvas helado de limón, de fresa hasta para que te sirvas gelatina te sirvas cóctel de frutas para lo que tú quieras yo más que nada sí lo compraría como para helado que creo que es para eso, pero ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran aquí están las toallitas de microfibra que sirven bastante también están este los trapitos para que pongas a secar los trastes y por acá encontramos estas cajitas para hacer como canastas, no son canastas o cajitas para algún regalo estas son canastitas de plástico, están bien bonitos los colores, son diferentes anteriormente habían salido unas más sencillas y en esta ocasión el plástico es más grueso, más resistente también están las cajitas organizadoras, estas transparentes que han salido en ocasiones anteriores pero ahí lo que guardas, tienes la ventaja que como es transparente puedes ver lo que tienes ahí también trajeron de otros colores los exprimidores estas botellitas para el agua, estas son como para niños de preescolar, de primaria así como de, bueno de primero, segundo grado están así como muy tiernas y aproximadamente son como de medio litro traen su popote y hay diferentes colores bueno los colores casi de siempre por acá están los vasos para el café o para el té de colores ahorita de verano y que más, oh están estos toppers también para el lonche, los escurridores esos que me gustan mucho ahorita solamente hay en color rosa pero en otras sucursales hay color menta, color azul y miren también llegaron los toppersitos para las quesadillas y aquí tienen más loncheras estas están donde se paga, ahí en la caja miren esa bolsita tan bonita y para regalar a papá este día del padre que creo que es el próximo 16 de junio están los portarretratos hay azul, rojo y blanco de la colección de café están estos vasos para el café las latas también y por acá pusieron varias tazas y jarros de cerámica esos son botellitas de vidrio para el agua estos son unos toppers de la colección de regreso a clases vienen dos son de buen tamaño hay amarillo, anaranjado, azul, verde y aquí hay más jarros para el café estas son unas etiquetas para que le pongas a tu maleta que no la pierdas de Baby Yoda están bien bonitas llaveros de Snoopy de Mickey Mouse y esto que ya les estoy grabando es en Prichos de Gran Patio en Pachuca también en el estado de Hidalgo y miren ahí como siempre están a la vanguardia ya tienen todos esos tarros, vasos, frascos no, ¿cómo se llaman? dice tarro son para el agua esas ahora vienen en forma esos ahora vienen en forma de fresa hay azul, rosa, verde y ya llegaron aquí también estos en forma de colita de sirena esos ahorita son los que la gente anda buscando por todos lados y ya están aquí en Gran Patio también están los que son en forma de cupcake también están en todos los colores rosa, azul, verde pero esos estaban hasta el fondo estos en forma como de creo que es una naranja igual hay en todos los colores aquí también ya tienen las piñitas las fresas aquí tienen todos y de todos colores y miren trajeron estos para hacer los hielos yo tengo los otros pero estos creo que sería más fácil llenarlos y hasta sacarlos esos los que yo tengo los recomiendo mucho pero creo que sería mejor tener estos la verdad pero no me los traje está la guirnalda es un collar para el cuello los moldes para hacer paletas hay de diferentes colores y de diferentes moldes creo que ese es un piecito me parece aquí también tienen los vasitos para los shots las bolsitas esto es para que te sirvas helado las botellas para el agua esos son de plástico los moldes para que hagas tus paletas las cucharitas para que te comas tu nieve y aquí también tienen las servilletas y el escurridor para los trastes de la colección de verano miren estos están bonitos porque los colores están padres estas figuritas de vidrio que siempre salen para decorar en cada temporada y no podían faltar los tarros vasos de cactus ese fue mi favorito el color azul está bien bien bonito una muchacha se llevó los dos en lo que yo estaba grabando el rosa y el azul pero el mío fue el favorito fue el azul y aquí afuera pues tienen todos estos frascos estos herméticos las aceiteras todo eso es de la colección de verano los cocos para que tomes tu bebida preferida aquí para que te prepares una margarita para que te tomes tu bebida en una palmera estos son los topercitos de regreso a clases fíjense que aquí en gran patio todavía no hay nada de eso lo único que vimos fueron esos topercitos es lo único pero van a llegar cosas bien bonitas aquí y aquí yo voy a estar para grabárselas estos también salen en esta temporada están los vasos de de cartón para que hagas una fiesta de esas y que creen que como mi esposo fue por nosotras ahí a Walmart porque fuimos Luna y yo a comprar unos maquillajes porque mañana es el último día ahorita al final del video se los voy a enseñar los que compramos pero él me dijo no fíjate que en Chedrago están las cosas los vinos y licores al 30% vamos a ver pues le digo vamos porque estábamos cerquitas ya rápido como él llegó de trabajar nos llevo y pues fuimos bien rápido yo compré ese rompope de 185 tiene ah no ese no es compré el coronado pero este de 185 te sale a 129 la verdad que mucha gente estaba comprando yo creo que si conviene porque hay varias varias cosas miren como este te salen 67 pesos está este gimador con el 30% te sale a 230 el José Cuervo te sale a 203 de 290 este de 309 te sale a 216 es el Cazadores yo creo que esto está muy bien por si quieren regalarle a su papá o alguien en el día del padre alguna botella de vino el Corralejo está 293 el cabrito está en 126 de 180 este de 1029 está 720 te ahorras 308 es el Bucanas este otro whisky está de 245 a 171 este de 259 está a 181 creo que es otro whisky este es vodka el más grande creo que este también tiene un precio muy bueno si este vodka está en 139 el José Cuervo tradicional está en 336 el herradura está en 664 en 946 este está en 335 el Bailes el Smirnof está en 162 este otro también está en 162 yo creo que está bien bueno mi esposo dice que están muy bien los precios también en las de lata también en los Monster miren ya estuve comprando este jabón el día de ayer que fui a a grabar prichos y me costó 35 pesos es de 900 mililitros yo les paso el dato yo creo que es buena oferta es de la marca salvo yo compro el que sea salvo o acción el que encuentre más económico y este ahorita está en 35 pesos de 900 mililitros en ahorrera yo creo que está bien pero no sé ustedes verdad si se les acabó en precio o no salvo 35 pesos 900 mililitros en ahorrera y estas tostadas también están de oferta me costaron 26 pesos creo que están como en 38 o algo así y ayer me costaron 26 son mil para real y pues creo que también están bien y esta mayonesa de 500 gramos estaba de 52 me parece o 54 me costó 40 pesos es de la costeña mayonesa reducida en grasa según con jugo de limón y por 40 pesos pues también me la traje la iba a ocupar para hacer atún con tostadas pero como tenía descuento pues también me traje esta en 40 pesos miren y como era martes de frescura yo fui a comprar jitomate a 12.90 hace 8 días compre y no me duró entonces ando comprando luego aquí más caro ahora traje un poco más porque me lo termino y no me alcanza ahorita lo voy a poner con este de acá este estaba 12.90 compre como 2 kilos traje en Chedrago y compre este a 17 me parece fueron 17 pesos de este plátano chapas y también traje cebolla ay no me acuerdo cuanto fue pero este también estaba 12.90 de esto fueron como 40 pesos de este y este más aparte el plátano y en Chedrago y compramos este rompope de piñón 129 pesos sabe muy rico y ese me voy tomando de a poquito y ahorita que está de oferta pues aproveché y Luna yo compramos estas oye Luna la mía porque le quité el este el super este porque se le cayó no lo traía este las letras de aquí si lo tiene no oh si perdón perdón miren Luna y yo compramos estos de oferta fueron 300 pesos por las dos te ahorrabas 298 pesos es la super este dice que te dura 30 horas arriba de 30 horas este tiene protector solar 16 una base de Maybelline de luminosa a mate quien sabe si dure tanto una la abrimos si no si está bien buena miren hasta no la limpie bien pero fuimos a aprovechar porque lo de lo de maquillaje se termina mañana así que si quieren comprar algo vayan porque la gente compraba hasta de mil quinientos dos mil quinientos así había bastante gente era en Walmart de Gran Patio cualquier Walmart está ahorita la promoción pero termina mañana así que si ustedes quieren aprovechar pues les aconsejo que vayan porque si vale la pena bueno ahora si me despido espero que este video haya sido de su agrado y si es así no olviden suscribirse compartir comentar darle like y yo las veo mañana en otro video gracias bye